Bueno, ustedes saben que al gran titán patriota lo habían censurado. Toda la censura que tienen contra el partido republicano en los Estados Unidos pues ha sido una censura brutalísima. No permiten que escriban, no permiten que hablen nada en contra de este señor Joe Biden. Vuelvo nuevamente a redes aquí con este video para que lo vean, para que lo analicen. Y en esta ocasión vengo con una noticia muy, muy importante. Y es que precisamente las mismas redes que han venido sancionando y han venido censurando al presidente Donald Trump, al expresidente Donald Trump son las redes que hoy día le están pidiendo cacao al mismo Donald Trump. Recuerden que Donald Trump creó una red social para él solo y para los republicanos. Y ahora estas mismas redes le están rogando que le dé el secreto para que no se caigan sus redes sociales como está pasando en este preciso momento. De que Mark Zuckerberg se le volteó la torta a Donald Trump y ahora en estos momentos al parecer según informaciones se está contactando con el titán patriota para que le haga el préstamo de los servidores de la red social que él tiene porque... Señores, nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier y chao.